La policía registra la casa de Bolsonaro y detiene a seis allegados por una trama que falsificaba certificados COVID. Pues bueno, Bolsonaro sigue dando mucho que hablar con su vuelta a Brasil y es que está siendo investigado por una trama delictiva que falsificaba certificados COVID y manipuló datos públicos para conseguir que la familia de Bolsonaro y sus allegados pudieran entrar en otros países pese a no tener la vacunación completa o no tenerla de ningún tipo. Aquí ha habido un complot entre sus asesores, algún funcionario público y allegados de Bolsonaro que han permitido esto y bueno, les han pillado con todo y ahora veremos un poco qué está ocurriendo y las reacciones porque la verdad es que ha dado bastante que hablar. Vamos a hablar un poquito de qué ha pasado con todo este circo que está montando Bolsonaro a su alrededor que la verdad es que está dando bastante penita. Está dando hasta pena y ahora os contaré por qué. La policía registra la casa de Bolsonaro y detiene a seis allegados por una trama que falsificaba certificados COVID. Pues bueno, el expresidente sigue dando que hablar y sigue estando en el centro de investigaciones policiales. Por un lado, tiene la investigación que están haciéndole por su participación, por hasta qué punto tuvo influencia en el asalto a la plaza de los tres poderes, donde se asaltó el Congreso, la Corte, etc. Luego, el tema de las joyas saudíes de tres millones valoradas en tres millones, unas y seis millones otras, o no sé, una cantidad muy muy grande de millones que intentó quedarse ilegalmente, porque eso, aunque sea un regalo, cuando el expresidente pertenece al país, intentó quedárselo varias veces, ¿vale? Y luego, esta nueva operación, ¿vale?, donde se ha hecho una macrooperación policial que ha afectado a 16 residencias de Brasilia y Río de Janeiro, feudos bolsonaristas, donde se ha detenido a seis personas. ¿Por qué se les ha detenido? Bueno, se ha detenido una operación contra falsificación de certificados de COVID que afectó a familiares y asesores de Bolsonaro en noviembre de 2021 y diciembre de 2022, ¿vale? ¿Por qué pasó esto? Pues bueno, esto lo que pasó ha sido una manera de manipular una base de datos pública para emitir certificados de COVID falso que garantizasen que Bolsonaro, su familia y sus allegados podían viajar a otros países donde no se puede viajar sin una prueba de COVID antes, o sin estar vacunado tantas veces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Bolsonaro sí que sabemos que nunca se vacunó, porque lo decía, pero sus familias y allegados no. Y aquí ha estado el truco, ¿no? Además, una de estas últimas falsificaciones fue en diciembre de 2022 y recordemos que a finales de ese mismo mes, Bolsonaro partía a Estados Unidos, donde no hubiera podido entrar sin estas pruebas falsificadas, ¿no? A la cabeza de estas falsificaciones está un funcionario, secretario municipal de la localidad Duque de Caixas, Joao Carlos de Sousa Brecha, que el 21 de diciembre introdujo los datos de vacunación de Bolsonaro, familia de ayudados, en el sistema de información del Programa Nacional de Inmunizaciones, ¿vale? Es decir, una manipulación de una base de datos pública, ¿vale? Una semana después, una funcionaria alertó del error, bueno, alertó de la manipulación y dijo que esto era un error, que no pasaba nada. Pero claro, investigaron qué estaba pasando. ¿Qué pasó? Que entre que se hizo la manipulación y se detectó, se pudieron emitir los certificados falsos de COVID, ¿vale? En total se ha detenido a cinco policías y un militar, dos de ellos ex asesores de Bolsonaro, ¿vale? Y eso. La policía, además, pues bueno, ha sido relativamente dura, ¿no? Con Bolsonaro le confiscaron a él su teléfono y al de su mujer, ¿vale? Y barajan imputarles por varios delitos, ¿vale? Delitos de organización criminal, infracción de medidas sanitarias e introducción de datos falsos en bases públicas de datos, ¿vale? Incluso podrían imputarle delito de corrupción de menores, ya que está afectada Laura, la hija de Bolsonaro. Madre mía. Lo curioso es que la manera de defenderse de algunos asesores de Bolsonaro y tal, que ha sido ridícula, ¿no? Alegaban que había una trama de piratas informáticos que habían falseado registros que afectaban a Bolsonaro y su familia. Es que me hackearon el pendrive. Por favor, de verdad. Es que me han juanqueado. Totalmente ridículo. Es que me han falseado la base de datos para favorecerme. Es que sufrí un ataque hacker del Deep State y los conspiracionistas iban en mi contra. De verdad. Totalmente. La gente es maravillosa y me fascina. Sí, 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 sí. Bueno, esto no ha colado mucho, ¿vale? Y, bueno, lo curioso ha sido un poco la respuesta de Bolsonaro, que es un tema del que hablamos, que analice un poco la noticia, ¿no? Por cómo ha respondido. Porque Bolsonaro, bueno, pues ha hablado de que es que van a por él, que... Repitió un poco lo mismo, ¿vale? Pero habló de que esto era una operación para machacarle, ¿vale? Que era una operación contra él y literalmente dijo, tengo una presión enorme, 24 horas al día, todo el día, desde que asume la presidencia hasta ahora. No sé cuándo esto va a parar, ¿vale? Todo esto lo dijo emocionado y casi entre lágrimas en una entrevista. Y diréis, bueno, a lo mejor era un poco teatrillo, ¿no? Pues lo curioso de esto es que ya hay varias veces la que Bolsonaro ha reaparecido y se ha puesto a llorar en público o en intervenciones o tal. Y a mí, sinceramente, me da que no es que está fingiendo nada. Porque además no tiene mucho que ver con la apariencia que ha querido construir, ¿no? A mí me da más que el tío. Parece que... ¿Os acordáis que estuvo como 40 días sin decir nada tras la derrota? O 30 y pico días. Que pensábamos que no era una estrategia, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver con el asalto al Capitolio, este que hicieron y tal. Parece que estuvo en una depresión. Vale, de hecho, a esos estudios decían que estaba todo el día llorando. Vale. Y aquí ya le hemos visto. Una que volvió a un acto y se presentó a propiedad en Estados Unidos, en Brasil. No, apareció en público en Brasil. Y no dijo ni mu. Vale, no dijo nada. Apareció con un cura que empezó a dar el sermón. Y él acabó llorando al final. Se le ha sido una lágrima. Vale. En otro acto, igual. Luego, en Estados Unidos, fue a refugiarse en una comunidad evangélica. Que lo tenían así como un héroe. Y todos pensaban, ¿cuál es el gran plan de Bolsonaro? Pues parece que ninguno, ¿no? Lloraba simplemente allí, refugiado, pasándoselo bien. Con gente que lo tiene como un dios. Y que no quería volver. Vale, a Brasil a hacer nada. A veces, a lo mejor estaba pensando en quedarse fuera. Y entonces, pues eso. Parece que estamos con un Bolsonaro que ya está un poco harto, ¿no? Que está depresivo, machacado. Y, en mi opinión, con la mayoría de la gente tendría empatía. Pero, en su caso, pues voy a tener poca. Porque este hombre nunca ha tenido con nadie. ¿Sabes? Él, de hecho, se ha reído siempre de la gente que tenía empatía. Se ha reído de cualquier persona que mostrase un poquito de debilidad. ¿No? Diciendo que son los valores masculinos. Que son hacia un hombre. Que son de mariquitas. Etcétera, etcétera. De hecho, llegó a decir que llevar mascarilla era de mariquitas cuando se estaba muriendo en Brasil. Un porrón de gente. ¿No? Entonces, pues ya te digo. Yo creo que esto de que ahora sepa lo que es sentirse derrotado y machacado a ese señor. Que toda la vida se ha dedicado a insultar a todos sus oponentes políticos. Pues además, en el personal. Nada de deseando que violasen a la gente. Que tiene una paliza. Que tiene su color de piel. Con su orientación sexual. Con cómo eran. Pues yo creo que tiene hasta algo de cármico. ¿No? Como hemos comentado un poco antes. ¿Sabes? No me alegro. Porque no está bien alegrarse de estas cosas. Pero es en plan de toda la vida riéndote. De toda la gente por estas cosas. Y ahora estás tú llorando por las esquinas cada dos por tres. Porque has perdido. ¿Sabes? Entonces, muy muy curioso el tema. Sí. Pongo que añadir en realidad. Que este tío. A ver. Pasa mucho con la extrema derecha. Que llegan al poder. Y retuercen la legalidad a su imagen y semejanza. Que bueno. Esto no es del dominio de la extrema derecha. Pero vamos. Que la extrema derecha lo hace más no poder. De hecho. Uno de los juicios de Trump. Que tiene pendientes. Es precisamente por intentar manipular el voto de las elecciones. O sea. Tocate los cojones. Entonces. No me extraña nada. Esto del tema de los certificados COVID. Me extraña que salga ahora. Como varios años después. Pero bueno. No. Ha sido hace meses. Sí. Pero me refiero a años después. Bueno. Lo del certificado COVID. ¿Cuándo fue? Fue en diciembre de 2022. Me ha pasado un par de añitos casi. Ah no. Un año. Un año y pico. Joder. Por eso ha entrado un depresión. Porque va a salir a la luz toda la mierda que ha hecho. Toda la mierda que ha hecho. Que se joda. Yo sí que me alegro. Jódete. Jódete. Depresión. A ver si te suicidas. Con suerte. Payaso. Es verdad. Coño. Y lo que ha hecho el Amazonas. Y toda la gente que ha muerto por su culpa. Tal cual. Sí. Sí. Y Brasil el primer país en que se joda. Que llore todos los días de su vida. Que llore todos los días de su vida. Por asesino. Por genocida. Que llore todos los días de su vida. Por homófobo. Racista. De verdad. Es que lo puto peor. O sea. Hasta dentro de la extrema derecha. Este señor es el puto Gilder brasileño. No me da ninguna. Ninguna. Ninguna pena. No me alegraré nunca de la muerte de nadie. Pero de que esté triste. Venga va. Ahí te pudras. Ahí te pudras en tu miseria. Y ojalá no vuelvas a Brasil. Porque no te lo mereces. No te mereces a la gente que vive ahí. Esa gente no te merece en absoluto. Ojalá. Quédate en Estados Unidos. Te vas a casa de Trump. Y con los evangelistas. Y te pones ahí a mirar cara a la pared. Está triste. Pobrecito. Venga. Pues te pagas un psicólogo. Como hacemos todos. Sí. De verdad. Tal cual. De verdad. Y ojo que yo soy de los enemigos que huye puente de plata. Perfecto. Todos mis respetos a este señor. Y que le vaya bonito. Pero vamos. Me alegro profundamente de verle llorar. Profundamente. Tengo una satisfacción que no me caiga en el cuerpo. Vale. De verdad. Me den por el culo. Vale. Siguiente noticia. No, no. Sí. Es totalmente merecido. Quiero decir. Es que además. Encima lo que. Convirtió su país en el segundo país con más muertes de todos. Sí. Ah, por Dios. Quitándose la mascarilla en público. Pero de que le invitaba a una pandemia mundial. Este tío tenía que ser juzgado y encarcelado por genocida. Ya está. Y por violación de los derechos humanos. Hombre. Aquí ya. Luego hablan del buenismo de la izquierda. Toda la puta razón. Se acaba el buenismo. Que le den por el culo. A la cárcel. Y a llorar allí. Allí se llora mucho mejor. Muchísimo mejor. Ay. Es que tengo mucha presión encima. Hombre. Y el resto de líderes mundiales no. Solo tú tienes presión encima. Ni Pablo Iglesias. Ni Gabriel Boric. Ni Joe Biden. No. Tú. Tú. Y encima se dedicaba a machacar. Y sacara el resto. Por cualquier tontería. Ay. Pobrecito. Venga. Hala. Venga. Hala. Pasamos de noticia.